Cualquiera que transita por el camino de acceso al puente, que a su vez es el mismo camino por el cual se da la represa, puede notar que hay dos grandes problemas en ese camino. Uno es el estado actual del camino, que presenta problemas importantes, el estado de las banquinas, la señalización, y otro es el problema de la falta de iluminación. Como ustedes saben, en Salto Grande se ingresa a trabajar a las 7 de la mañana, lo que significa que en horarios, que en épocas de invierno, estamos hablando de la noche, además de que hay personal que trabaja haciendo turnos rotativos, por lo tanto siempre está concurriendo gente a trabajar a la represa. Esas personas tienen que trasladarse en horas de la noche o en horas de poca luz, lo que significa un riesgo para las mismas transitar en una zona sin iluminación. Adicionalmente a eso, este es el camino, o uno de los caminos, o el principal camino, por el cual se accede desde el puente internacional, o hacia el puente internacional desde la ciudad de Salto. Con la importancia que nosotros le damos a este camino, al desarrollo turístico de la ciudad, a ayudar en lo que se pueda con este tipo de cosas, entendemos que también tiene un impacto positivo para el país y para la ciudad, y para el desarrollo del turismo, el contar con una mejor iluminación. Si bien se trata de un camino, de una ruta que es de absoluta responsabilidad municipal, porque nosotros hicimos las consultas en el Ministerio de Transporte, y eso fue lo que averiguamos, no es una ruta dependiente del Ministerio de Transporte de Públicas, es una ruta que depende en su mantenimiento completamente de la Intendencia. Hemos entendido conveniente hacer un esfuerzo para contribuir en la iluminación del camino. Es nuestra aspiración concretar esa obra entre lo que queda de este año y principios del año que viene. Tenemos que hacer una reeducación de recursos, no tenemos todos los recursos disponibles, es una obra costosa, pero veremos entre lo que nos queda de este presupuesto, y lo que es presupuesto el año que viene, la posibilidad de contribuir a la ciudad con esa obra, que nos parece muy importante y que es un requerimiento de todos los salteños y de todos los funcionarios de Salta Grande al respecto.